Gloria a Dios Dios te bendiga Kevin y Mónica Una nueva oportunidad El ayer, ese pasado, mañana, ese futuro Y todo lo que tengo hoy es un día más Para conocer un poco más Para andarte a tu lado, agarrado a tu mano Sin miedo a este mundo Y viviré Cada día como si fuera el último Disfrutaré Cada día como el primero Me entregaré Todo lo que sé cada mañana Cuando sale el sol en mi ventana Voy a buscar, encontrarte, tu pecho recostarme Mirarte, abrazar, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Quiero seguirte, amarte, vivir para adonarte Y cruz, renovar, seguirte sin casarme Cada día de empezar de nuevo Alguien puede dar un grito de victoria Dígase, lo que no somos Hoy, nuestra historia debe continuar O sea, que pasan los años, tu amor es tic-tac Y todo lo que quiero yo es contigo estar Me haces falta para respirar Porque es por tu sangre que puedo levantar Y darte las gracias Y viviré Y viviré Cada día como si fuera el último Disfrutaré Cada día como el primero Me entregaré Todo lo que sé cada mañana Cuando sale el sol en mi ventana Y hacerla fuerte Voy a buscar, encontrarte, tu pecho recostarme Mirarte, abrazar, mi vida regalarte Cada día empezar de nuevo Quiero seguirte, amarte, vivir para adorarte Que te preocupes, innovar, seguirte sin casarme Cada día empezar de nuevo ¡Qué precioso es tu amor! ¡Eso! Infinito como el cielo Es tu amor Es tu amor ¡Qué precioso es tu amor! Es abatante y firme como las montañas ¡Qué precioso es tu amor! Los codos en las fronteras Es tu amor Es tu amor ¡Qué precioso es tu amor! Inagotable sobrepasa unas nubes ¡Oh! Jesús, tú eres la fuente de amor Tú me permites beber El río de tus tenis Ego de canción que fluye de ti Submergido estoy Brota hasta llenarme Eres eternamente amor Profundo e infinito Tan grande que sacia La sed de mi corazón ¡Debo vivir insumergido! Tu presencia ¡Eres eternamente amor! Profundo e infinito Tan grande que sacia La sed de mi corazón ¡Qué precioso es tu amor! Yo te invadí de amor, pero insumido en tu presencia Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor Sé que tú eres mi trono, yo a ti te pertenezco Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor En las cicatrices de Cristo, de otro eterno amor Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor Sé que tú eres mi trono, yo a ti te pertenezco Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor En las cicatrices de Cristo, de otro eterno amor Júbilo Y se envíe A su nombre Santo eres tú Jesús Seguimos alabando y exaltando el nombre de Cristo Jesús Esto es mi vida y lo que me queda Es para darte, darte la entera Para cantar de tus bendiciones Todos mis miedos y mis problemas Lo dejo al lado, nada me apretan Contigo voy a cruzar la meta Y yo sé, que sé Que aunque vengan los vientos no van a buscar mi barca Si tú estás entre ella Y yo sé, que sé Que no todo en la vida me parece un completo Pero contigo yo soy completo Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte Mi corazón Y aunque vengan las nuevas En tu cruce y en tu protección Y si es a tu lado El futuro será mejor Oh, 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 oh Y nada es lo que quiero si tú vas conmigo O todo lo que espero es caminar conmigo ¿Cómo dices? Porque te encuentro mi destino Y yo sé, que sé Que aunque venga nos quito y toma la boca Si tú estás en cuenta Y yo sé, que sé Que no todo en la vida me va a resultar perfecto Pero contigo yo soy completo Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte mi corazón Y aunque vengan las pruebas En tu cruce tengo perfección Y si es a tu lado El futuro será mejor Y si es junto a ti Tengo ganas de vivir Aunque el mundo lo intenta No voy a dejar que la mente me mienta Eres tú que me sustenta Y tengo tu palabra que me alimenta Y no, no voy a olvidar lo que diste No, no voy a olvidar lo que hiciste No, que tú te ofreciste Y en la cruce moriste Así la vida tú me diste Tengo ganas de cantar No, que tú no, no voy a olvidar lo que diste No, que tú no, no voy a olvidar lo que diste Y yo sé, que sé Y aunque vengan los vientos no van a volcar mi pata Sé tú estás en ella Y yo sé, que sé Y si es a tu lado El futuro será mejor Y si es junto a ti Tengo ganas de vivir Tengo ganas de cantarte No puedo dejar de martir Y si es junto a ti Tengo ganas de vivir Fuerte pero fuerte Los aplausos mis hermanos Gloria a Dios mis hermanos